Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Inversibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. El día de hoy tenemos un tema muy importante, el mes de marzo, en especial el 14 de marzo es el mes de la concientización sobre la endometriosis, que es un problema que afecta a millones de mujeres en el mundo, pero muchas ni siquiera saben que lo tienen y el día de hoy vamos a hablar sobre eso, cómo saber si tú puedes estar pasando por esta enfermedad, a quién debes acudir, qué síntomas debes de tomar en cuenta para ir a revisarte con un profesional y a buscar opciones, porque vamos a ver también dentro de la plática de hoy que muchísimas veces hay muy malos diagnósticos, muchísimos muy malos tratamientos que pueden llegarnos a afectar nuestra vida como mujeres, incluso el anhelo de muchas de ser madres, así es que el día de hoy vamos a tener este tema y para esto tengo un invitado muy especial que le damos la bienvenida al doctor Luis Fernando García, él es ginecólogo y es experto en endometriosis, en miomas y pues en todo el tema de la mujer, bienvenida doctor. Gracias Silvia, gracias por la invitación, por el espacio y es una gran oportunidad de permear en las mujeres y en la población en general, no solamente las mujeres sino las familias enteras de cuál es esta problemática que vamos a profundizar en este momento. Así es, te agradezco mucho por la oportunidad que te has de estar aquí, también por todo el trabajo que haces también de concientizar y de hacer llegar estos temas a más gente, porque por lo que estuve viendo y por lo que vi de algunos síntomas y de algunas cosas, pues yo creo que muchísima gente que conocí en mi vida tenía esto y no se daba cuenta, lo normalizaba, que ahorita vamos a ver qué es lo que pasa y por qué no lo debemos de normalizar y muchas personas incluso que supe les querían quitar la matriz y muchas cosas más, entonces pues yo creo que es un tema muy importante y que debemos de aprender bien con quién debemos ir para tener un buen tratamiento, entonces pero bueno, muchísima gente que nos está viendo va a decir, bueno, pues qué es la endometriosis, qué es el endometrio, pues me gustaría si nos puedes compartir un poco comenzando por ahí, qué es el endometrio y después qué es la endometriosis. Exactamente, sí, pues para saber cuando algo está mal, cuando algo es anormal, primero tenemos que conocer qué es la normalidad, entonces la endometriosis, bueno, primero vamos a partir de que el endometrio es la capa interna del útero que cada mes tiene unos cambios fisiológicos normales, crece y cuando no se logra un embarazo porque no se está buscando, no está cenedado o lo que sea, al no recibir un embarazo, este endometrio que es la capa dentro del útero se desprende y viene el sangrado menstrual, sangrado menstrual que debe durar de 3 a 5 días como máximo, con síntomas mínimos, quizá una molestia, un cólico menstrual que te permita seguir con tu rutina sin ningún problema, quizá necesites algún analgésico menor, un par de dosis suaves, pero te permite hacer tu rutina sin ningún problema, eso es lo normal y tú dijiste ahorita algo bien interesante que hice memoria y me percaté que en tu círculo hay personas y yo siempre hago este ejercicio cuando damos alguna charla con pacientes o con estudiantes de medicina o algo que también estamos fortaleciendo mucho eso, que hagan memorias en su círculo cercano, de familia, de amigos, de amigas, había alguien en quien sus días de menstruación eran un tormento y se ausentaba de la fiesta, de la clase deportiva, de la escuela o ya más grandes del trabajo porque siempre había mucha sintomatología muy severa que le hacía falta y qué pasaba, pues la gente de alrededor a veces no le creía, le estigmatizaba, pensaban que estaba exagerando, que querían llamar la atención y empieza todo este señalamiento hacia estas pacientes que desafortunadamente no han sido diagnosticadas y que sufren de algo que realmente es un problema que afecta a 200 millones de mujeres, por lo menos las que sabemos en el mundo, como lo dijiste ahorita también quizá hay más que ni siquiera lo saben, entonces cuando este periodo menstrual del que hablábamos se sale de esos síntomas tolerables es cuando deberíamos de empezar a buscar ayuda, a buscar ayuda con especialistas y que también a veces hay especialistas que no están muy bien empapados de lo que es la enfermedad y ofrecen tratamientos o diagnósticos o normalizan, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que escuchar a las mamás, tías, hermanas, amigas, pues es normal, es un cólico menstrual, normal, así va a ser, cuando te cases se te va a quitar, cuando te embaraces se te va a quitar, cuando empieces vida sexual se te va a quitar y son puros mitos que hacen que solamente se pierda tiempo para llegar a un diagnóstico oportuno, y si no tenemos un diagnóstico oportuno pues no vamos a dar un tratamiento adecuado tampoco. Claro, y qué importante porque como platicábamos que ahorita vamos a ver más adelante cómo nos puede afectar incluso en la fertilidad y en muchísimas otras cosas, pero estamos hablando que eso hay muchas incluso jovencitas que en poco tiempo que comenzaron la menstruación ya pasan eso, o sea, no es que tiene que llegar como que, ah, bueno, ya después de que empezaste tu vida sexual, de que tienes una vida sexual activa, bueno, es cuando ahí te puede pasar, no, o sea, eso puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento a partir de la vida reproductiva, que es cuando empiezan las primeras menstruaciones. Entonces, ya que vimos lo que es lo normal, bueno, ¿qué es lo normal? La endometriosis es una enfermedad inflamatoria en la que este tejido endometrial que normalmente se desprende, hay un tejido similar a este y se implanta fuera del útero, en los ovarios, en las trompas, en el intestino, en la vejiga o lugares más distantes, a veces intestino delgado, diafragma, pulmón incluso. Entonces, eso genera mucha inflamación, mucho dolor, dolor incapacitante, dolor que realmente hace que estas pacientes, estas mujeres pierdan oportunidades de muchas cosas académicas, laborales, de pareja, eventos sociales, se pierden de muchas cosas porque realmente están sufriendo de mucho malestar, mucho dolor, mucha inflamación, distensión abdominal y luego vienen otros problemas asociados como la infertilidad, que es otro de los grandes sistemas que afecta el sistema reproductivo y la fertilidad se ve muy comprometida en muchas de estas pacientes. Claro, a ver, entonces, a ver si entendí bien, y para las personas que nos estén viendo, o sea, el endometrio es, digamos, la capita que es, digamos, el endometrio se convierte en menstruación, entonces, cuando hay endometriosis en lugar, bueno, hay un, bueno, ese tejido que comentas, se va a otro lugar y se empieza como a encarnar, no sé, o sea, que se adhiere a otras, a otros órganos y nos puede afectar, entonces, como, bueno, ya vimos que es la endometriosis, y entonces ahora, aparte de algunos, cuáles son los síntomas como que los más alarmantes que podemos, que pueden ustedes ver y decir, oye, pues esto me está pasando y necesito ir a revisarme, porque ahorita comentabas algo muy importante y lo comentamos al inicio, normalizamos en nuestro periodo menstrual tener dolor y yo, ya van varias veces que he escuchado con distintos expertos que no es normal tener dolor, o sea, es normal que a lo mejor sientas un poquito, pero ya incluso cuando tienes que tomar alguna pastilla o algo, pues eso no es normal, porque también está el otro problema que es el síndrome de ovario poliquístico, que también tiene mucho, o sea, que te genera muchos problemas, pero vamos a ver cuáles son esos puntos importantes de síntomas que las mujeres digan, oye, pues no estaba mal de la cabeza, o sea, es algo realmente me está pasando. Exactamente, sí, el síntoma y la molestia más importante y más frecuente es el dolor relacionado a la menstruación, o sea, los días de tu menstruación, los días de la menstruación de estas pacientes, de estas mujeres, son sumamente dolorosos, que requieren tratamientos médicos cada vez mayores, o sea, cada vez más analgésico, cada vez analgésicos más fuertes, más potentes, incluso son pacientes que a veces tienen que ir a departamentos de emergencia de los hospitales a que les pongan medicamentos intravenosos un poco más fuertes, ese es el síntoma principal más frecuente. Y luego vienen otros asociados que es mucha distensión abdominal, mucha inflamación, o sea, de repente la ropa no les queda, la ropa les aprieta, se les marca la ropa que normalmente les queda y están muy incómodas con eso. Y algunos otros síntomas, cuando ya afecta otros órganos, por ejemplo el intestino, que también se afecta con mucha frecuencia, de repente diarrea, estreñimiento, sin causa aparente, a veces sangrado en las evacuaciones, sin alguna causa aparente, molestias para orinar, y luego ya cuando empiezan a buscar un embarazo, pues se dan cuenta que batallan y se asocia mucho a infertilidad. Desafortunadamente, bueno, de forma natural, pues las mujeres empiezan a menstruar alrededor de los 12 años, pero quizá buscan un embarazo 10 o 12 o 15 años después, y esos 15 años que no se dieron cuenta que eran infértiles, todos estos síntomas los normalizan, ¿verdad? Y el, ay, bueno, hijita, así es, así va a ser, aguántate, así sufrió tu tía, tu abuela, así sufrí yo como mamá, etcétera, etcétera. Y en la escuela, las compañeras, las maestras, quiere llamar la atención, siempre hace lo mismo y empieza ese estigma social que luego repercute en otras cosas, ¿verdad? Empieza a haber ansiedad, depresión, insomnio, y luego ya en edades más avanzadas, pues abusan de más medicamentos, incluso pueden abusar de sustancias, tabaco, alcohol o algunas otras cosas, hemos visto casos muy severos con adicciones ya más fuertes porque han tenido una vida de dolor, poca comprensión, no validan su dolor, y luego esto genera ansiedad, genera depresión y genera empezar a usar medicamentos y otras sustancias. Entonces, eso a lo largo de 10, 12, 15 años puede traer estos casos más severos que vemos de endometriosis. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis y queremos hacer todo esto, que felicito y realmente es algo muy grato saber que en programas que hablan de muchas cosas también se habla de esto porque la gran oportunidad que tenemos es hacer diagnósticos oportunos. Cuando ya vemos un diagnóstico muy tardío, el margen de maniobra es poco y quizá con consecuencias no muy gratas porque hay que quitar un ovario o hay que hacer una cirugía muy radical. Entonces, si nosotros identificamos en etapas tempranas que hay endometriosis, podemos hacer muchas más cosas para poder por lo menos encaminar a estas pacientes a que tengan un buen resultado. Claro, y qué difícil lo que comentas porque ahorita, bueno, cuando estábamos pensando en hacerlo del tema que empecé a ubicar a las personas que yo siento que tenían esa enfermedad y no sé, pero creo que muchas ni siquiera están diagnosticadas. De hecho, el fin de semana le comentaba a una persona, voy a tener una plática de endometriosis. Y yo me acordé que esa persona siempre que estaba en su periodo menstrual estaba con mucho dolor, se la pasaba en cama, acostada. Y créeme, eso es algo quizá, no sé por qué somos así, pero quizá en algún momento hasta yo también pasé eso de que tú dices, oye, pues no es para tanto para que estés así, porque a lo mejor lo hacemos inconscientemente como otras mujeres el decir, oye, tanto el decir como es normal, como el decir, pues ni modo, así te tocó y tienes que aguantarte. Entonces, me pongo a pensar cuántas mujeres hicieron muchas cosas en su vida o se perdieron de muchas cosas por no tener esta información y saber que su dolor no era normal y, pero sobre todo saber que ese dolor hizo que estaba pasando tiene un nombre, pero también tiene un tratamiento y que no siempre el tratamiento es algo, no sé, algo muy invasivo, sino que puedes tener a lo mejor cambios en algunas cosas de tu vida que te puedan ayudar, porque ahorita que estás hablando de inflamación y de, bueno, en un episodio anterior platicábamos con la doctora Adriana, que es parte de nuestro equipo de endometriosis. Así es, entonces, ella hablaba que la endometriosis es también una enfermedad autoinmune y en algún tema, precisamente de las enfermedades autoinmunes, yo escuchaba que como no tienen como que, oye, pues, ¿de dónde viene? O sea, que no hay mucha información todavía de esas enfermedades. Entonces, por eso entiendo ahora que dices de que, pues, iban con un profesional quizá y, oye, no es por aquí, oye, pues es por acá. Entonces, qué difícil, porque si tú estás pasando esa situación y decir, ¿con quién voy? ¿Quién me va a diagnosticar? ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico y que el diagnóstico sea correcto? Porque ahorita vamos a ver cuántas mujeres han pasado por muchas cosas que, muchas incluso, como dices, pues eso es irte autodestruyendo poco a poco. Y más que todo, autodestruyendo físicamente, pero mentalmente también. Porque estamos viendo que la enfermedad está muy relacionada con la salud mental. Qué feo sentirte, no sé, casi una semana de tu vida con dolor que es insoportable, que no pueda salir, que si tenías el cumpleaños de tu hijo, un evento importante, una boda, te la pierdas porque simplemente tu cuerpo no te permite, o sea, o que tengas que medicarte demasiado y ser ya médico dependiente. Entonces, veo que hay muchas cositas alrededor que nos afectan y que debemos de tomar en cuenta. Pero bueno, ya, digamos, si la persona ya identificó de que, oye, pues sí, todo eso que están hablando me pasa a mí, ahora, ¿a quién debo de acudir? Exacto. Sí, fíjate que dijiste algo bien interesante que es que a veces todo mundo en algún momento por desconocimiento dices, bueno, no es para tanto, pero realmente no es que la gente quiera señalar con alguna maldad o malicia, sino que desconoce que existe esta entidad y entonces piensan que la paciente está exagerando. Entonces, si lo transpolamos a otras enfermedades, si alguien se desmaya en un lugar público, luego todo mundo sabe o que se le bajó la presión o se le bajó el azúcar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un poco más de información en los medios acerca de la hipertensión y de la diabetes, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que la endometriosis tiene costos a nivel mundial o global muy equiparables con el costo de la diabetes. En cuanto a diagnósticos, tratamientos, muchas cosas, a nivel global cuesta lo mismo, se gasta lo mismo en diabetes que en endometriosis. Entonces, ¿por qué la gente sabe o que se le bajó la presión o el azúcar? Porque escuchamos en muchos lados que existe la diabetes y que existe la hipertensión, ¿verdad? Entonces, ahí, ante el desconocimiento de la endometriosis, pues uno se puede imaginar que, bueno, a lo mejor está exagerando. Entonces, si alguien de las personas que escuchan tu programa conoce en su círculo cercano a una persona que sufra de estas molestias severas cuando tiene sus periodos menstruales o quizá no tan severas, pero que se las aguanta porque tiene que ir a trabajar sí o sí o tiene que cumplir con sus labores de mamá sí o sí. Claro, cuando no hay interrupción. O sea, hay muchas mamás que no pueden desactivarse tres días porque el mundo no gira si se desactivan tres o cuatro días. Entonces, si alguien conoce a estas personas o alguien que sufra está escuchando esto, es un muy buen argumento, un muy buen punto para que busquen ayuda, pues idealmente en centros ginecológicos especializados en endometriosis porque también dentro del mundo médico, esa es otra cosa, o sea, la población está desinformada, pero también dentro del mundo médico de repente se normaliza. Vemos también de manera muy desafortunada que otros especialistas, incluso a veces ginecólogos, normalizan este dolor, ¿verdad? Entonces nosotros también estamos trabajando mucho con la población, pero también con médicos, médicos que se están formando desde la Escuela de Medicina, que sepan que existe esta entidad para que si se dedican a otra cosa, si son traumatólogos, si son gastroenterólogos, pero en una reunión les preguntan, sepan, no, pues hay que ir con un ginecólogo. Así como cualquier doctor sabe que si traes la glucosa en 200 tienes que ir a atenderte, pues que si alguien sabe que si hay dolor menstrual incapacitante tienes que ir a atenderte a un centro especializado en diagnóstico y tratamiento de endometriosis, idealmente multidisciplinario porque también el origen es multifactorial, no hay una causa específica reconocida y casi siempre a manera de broma decimos, bueno, cuando los doctores le dicen a una enfermedad que es multifactorial es que no sabemos nada, pero no sabemos nada de dónde viene. Entonces es multifactorial porque hay muchos factores que impactan. Y el estilo de vida, por ejemplo, la nutrición, el manejo del estrés, que seguramente tocaste estos puntos con la doctora Adriana, son muy importantes acompañando al manejo médico y o quirúrgico, ¿verdad? Claro, y ahorita comentaste, bueno, ahorita te comento, quiero comentarles que estaba tomando el celular porque hice una encuesta, una pequeña encuesta ahí en mi red social y les pregunté precisamente que cuántas de las que vi en la historia pasaban por mucho dolor en la menstruación y ahorita tengo, o sea, gran parte, el 27% puso que era insoportable el dolor y el, bueno, 14 pusieron, más bien, 42% pusieron que muy poco, pero el 30% también puso tomo pastillas y lo soporto. O sea que la mayoría de las personas que contestaron la encuesta tienen mucho problema, exacto, tienen psicomatología. Contestaron insoportable, realmente se habla que de una a dos mujeres de cada 10, o sea, hasta un 20%, pueden tener endometriosis, o tienen y no lo saben, entonces eso está compatible con la estadística mundial, y es una encuesta simple, sencilla, rápida, pero muy fidedigna porque las pacientes contestan realmente con la verdad y es un porcentaje altísimo, ¿verdad? Claro, o sea, simplemente con que, bueno, la puse hoy ya muy tarde y como quiera han contestado una buena cantidad de personas y nada más el simple hecho de ver el número de personas que contestaron y saber qué hay, no sé, si fueron 50 personas, que 50 personas están sufriendo, 50 mujeres están sufriendo cada mes en su periodo menstrual, pues sí sentí feo cuando empezaron a contestar, porque dije, bueno, pues ojalá tengan la oportunidad de ir a revisarse y sobre todo de tener un tratamiento oportuno. Y ahorita dijiste algo importante, no sé si nos puedas comentar un poco, dijiste que las causas, pues es multifactorial, pero algunas de las causas o de las teorías de dónde viene esta enfermedad, para conocerla. Sí, son teorías, pues muy científicas, la primera teoría tiene más de 100 años de haberse escrito, que era una menstruación que en lugar de ir hacia afuera era retrógrada por las trompas y por las trompas, pues pasaba ese tejido hacia la pelvis, ¿verdad? Sin embargo, pues está comprobado que prácticamente en la menstruación todas las mujeres van a tener menstruación retrógrada, porque pues está permeable esa vía de las trompas y va a haber una menstruación retrógrada, pero no todas desarrollan endometriosis. Entonces también hay una cuestión genética, ¿sí?, que se está estudiando mucho, hay una cuestión, todos tenemos genes para muchas enfermedades y de repente se pueden activar o desactivar según nuestro estilo de vida. Entonces si alguien hace con una genética positiva para endometriosis y si tiene un mal estilo de vida, de alimentación, de inflamación, pues esto se va a activar. Y luego está la cuestión inmunológica, que también se está empezando a estudiar mucho, la cuestión endócrina de hormonas, que se asocia a veces a ovario poliquístico, que es una cuestión muy hormonal, y está también, pues, cambios celulares que se llama una metaplasia, que es como las células de repente empiezan a mutar por alguna razón, pero realmente no hay una causa que diga, esta es, y entonces tenemos una medicina para eso, todavía no lo hay. Entonces tenemos que hacer muchas cosas, por eso tenemos equipos multidisciplinarios, porque en el equipo multidisciplinario está el ginecólogo con la paciente, digamos que la paciente es el centro, y alrededor está el ginecólogo que la va a guiar, pero si de repente tienen problemas de ansiedad y depresión, tenemos un equipo de salud mental, tenemos un equipo de nutrición, estilo de vida, manejo del estrés, tenemos equipo de cirujanos de todas las especialidades, de cirugía de urología, de intestinal, etcétera, también tenemos fisioterapia, medicina del dolor, incluso algunas terapias alternativas, o sea, tenemos todo un grupo grande en el centro donde yo trabajo, que nos ayuda y las pacientes pasan por todos los especialistas, y para que las puedan ayudar de la mejor manera. Incluso también las que tienen cuestiones endócrinas e inmunológicas, pues tratan también de corregir todo esto de base. Claro, y qué importante. Para tener mejor resultado. Claro, y me parece muy importante eso, porque como lo vimos también con la doctora Nina, o sea, es algo que tienes que tratar de muchas áreas también, porque ahorita vamos a ver hasta dónde, bueno, y comentaste ya que la endometriosis puede afectar varios tejidos, varios órganos, entonces, pues el ginecólogo es especialista, digamos, en el útero, en las trompas de falopio, en los ovarios, en todo eso, pero si ya pasó a la parte urinaria, pues ahí es otro especialista, pero también qué importante que ustedes están también tomando en cuenta el estilo de vida, que si volvemos a lo mismo de ahí, viene pues gran parte de todas las enfermedades que tenemos también. Y ahorita comentaste algo sobre el manejo del estrés, entonces yo estoy relacionando con que, imagínate, simplemente por tener la menstruación y por tener los cambios hormonales de esos días, generan cambios hormonales, vaya, generan cambios también en la actitud del día, o sea, tenemos muchos cambios, que eso también al final de todo nos genera estrés, más el estrés diario, y el estrés, recuerden, que produce inflamación, y si estamos viendo que la endometriosis viene por inflamación crónica también, pues entonces al final de todo, si no controlamos eso, nos estamos autodestruyendo más. Entonces, bueno, la doctora Nena comentó algo que se me hizo muy interesante, y que yo creo que vale la pena platicarlo ahorita, porque estamos hablando de mujeres, que al final de todo, la endometriosis es una enfermedad autoinmune, que te estás dañando a tu propio sistema reproductor, vamos a decirle así. Entonces, ella comentó algo que se me hizo muy interesante, que fue que la mayoría de las personas que tienen enfermedades autoinmunes son como muy autoexigentes, y temas así, entonces, pues puedes ver que a lo mejor hay algún trasfondo emocional también, o sea, de el hecho de que, no sé, soy bien perfeccionista, estoy bien, o sea, al ser perfeccionista te genera estrés, y las cosas se salen de control, entonces es importante que volteemos a ver también esa parte de la salud mental, porque si aparte el dolor nos está generando ansiedad, estrés y depresión, pues eso genera inflamación también, y en lugar de ir hacia adelante, pues vamos retrocediendo, entonces por eso que es importante que tú lo tienes como un equipo multidisciplinario, multidisciplinario, porque, bueno, ahorita te platicaba que hay muchísimas mujeres que me tocó conocer casos, incluso hoy tengo una amiga que hoy subió un video y comentaba de que un día estaba en casa, de pronto, ella tiene SOP, síndrome de ovario poliquístico, que también ahorita quería preguntarte si está relacionado con la endometriosis, pero ella dice, de pronto sentí un dolor insoportable, pero insoportable, y ella sí va a revisar, entonces fue rápido con el médico, y creo que le dijeron que tenía un problema, que podía ser endometriosis o cáncer o algo así, pues imagínate, te dan esa noticia y es terrible, y después, pues hoy comentó y me impactó que hice, fui con muchísimos especialistas, y muchos me decían que tenían que retirarme la matriz, tenían que hacerme muchos tratamientos demasiado invasivos, y ella hasta que se acercó con una amiga que era médico y la pudo guiar, así como tú comentas, con un equipo también multidisciplinario, y pudo salvar su, su útero, porque no sé si nos puedas comentar cuántos tratamientos conoces, o qué es lo que deben de tomar en cuenta cuando van a revisar con un profesional, y que digas, te den tal diagnóstico, y tú les des como consejo de que, oye, pues mejor ve a buscar otra opción, exacto, sí, bueno, de entrada, las consultas de pacientes con endometriosis son muy especiales, ¿verdad?, porque siempre, como tú dices, hay un factor emocional detrás muy fuerte, porque han vivido muchos años con la molestia, con el dolor, con falta de validación de su círculo cercano, con la incertidumbre de no saber qué es, ¿verdad?, por ahí un día escuché una nota de una paciente de endometriosis que te escribe muchos blogs y cosas, dice, me siento aliviada porque no estoy loca, ya sé qué tengo, y es endometriosis, pero eso, simplemente saber eso la alivió, le dio un alivio, le dio una bocanada de aire fresco, porque bueno, ya sabemos qué es, ya por lo menos sabemos qué es, ¿verdad?, entonces, traen un factor emocional muy fuerte, arrastrando por muchos años, entonces las consultas de endometriosis son, siempre hablamos mucho en la endometriosis de banderas rojas, que son como focos de alerta, que las pacientes deben de aprender a detectar en las consultas, cuando no es el lugar correcto, ¿verdad?, y una de esas es, si realmente las consultas de endometriosis, debemos de darles el tiempo que necesiten, expresar todo lo que están sintiendo, todos los síntomas, y obviamente validarlos, ¿sí?, en ningún momento nosotros decimos, ay, no creo, estás exagerando, si alguien hace un gesto, no tienes que decir, estás exagerando, para darte cuenta que la persona con la que estás comunicándote, te valida o no te valida lo que estás diciendo, si ustedes sienten que no les validan esos síntomas, esa es una bandera roja, y ahí no es, desafortunadamente o afortunadamente, bueno, la medicina se va especializando mucho en áreas muy precisas, la ginecología y obstetricia, que es amplísima, hay gente que hace cirugías en el feto, adentro del útero, ¿sí?, y eso no tiene nada que ver con endometriosis, y esos dos especialistas se entrenaron en el mismo programa de especialidad, y uno se dedicó después al endometriosis y el otro, entonces, si el especialista en ginecología muchas veces pasa que las mamás llevan a sus hijas con los ginecólogos que las atendieron antes, y pues desafortunadamente es gente que no tuvo esa oportunidad de entrenamiento porque no existía hace 30 años o 40 años, entonces, dicen, bueno, es normal y así va a ser, y ahí pierden mucho tiempo, entonces, que busquen en redes sociales, hay mucha información de quienes son médicos especialistas en endometriosis, los que vemos pacientes de endometriosis o cirugía ginecológica en general, prácticamente nos dedicamos exclusivamente a eso, ¿sí?, o sea, el tema de embarazos, de embarazos de alto riesgo, de, 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 incluso de enfermedades malignas, enfermedades de la mama, las ven otros especialistas, entonces, que sepan que se les va a dar ahí la atención y que el médico valide esos síntomas, a veces nos tardamos horas en consultar y siempre otorgamos todo, de repente a las pacientes se les puede hacer pesado porque les decimos, tienes que ir con este especialista, este otro, y este otro, y este otro, desafortunadamente eso implica, pues, gasto, implica tiempo, implica fastidio, puede ser, ahora voy a ver a otro doctor, y luego otro, y luego otro, pero realmente, que sepan que su doctor, les está ofreciendo, les ofrece un equipo multidisciplinario, porque de nada sirve, que un doctor les quite el útero y los ovarios, si no arregló el factor emocional, si no arregló el tema intestinal, si no arregló el tema urinario, o algunas otras cosas que también estaban afectadas, entonces, tiene que haber un equipo multidisciplinario, la paciente tiene que conocer a todos estos especialistas, entonces, otra bandera roja es estos médicos que desafortunadamente, la todología en la medicina, ya no cabe ahora en el 2024, entonces, cuando sientan esa incertidumbre, la segunda opinión es un derecho del paciente, o sea, los pacientes tienen derechos que están muy bien estipulados a nivel mundial, entonces, los derechos de los pacientes implica una segunda opinión, cuando no sientan que están conformes con el tratamiento, y que no tengan temor, realmente, la mitad de nuestros pacientes vienen a una segunda opinión, la otra mitad vienen referidas de otros médicos o de otros pacientes, entonces, yo creo que esta detección en la consulta, la falta de credibilidad de los síntomas, la falta de diagnóstico, de tratamientos multidisciplinarios, son banderas de alerta de que ahí no es el lugar, y hay centros especializados en varias partes, no hay lo suficiente, realmente, prácticamente son tres, cuatro ciudades en el país que tienen centros multidisciplinarios, pero estamos tratando de crecerlo, estamos haciendo cursos para que vengan otras personas de otros lugares a entrenarse, y ofrezcan esto en sus ciudades, y creemos que poco a poco tenemos que ir logrando. Claro, y qué importante que analicemos todos estos puntos, porque ahorita, como te comentaba, sí escuché y vi muchos casos que llegó una persona porque tenía dolor, y le dijeron, tienes endometriosis, endometriosis, y hay que quitarte los ovarios, o hay que quitarte todo, entonces imagínate, a una edad tan temprana, porque sí conozco mucha gente, que a una edad tan temprana, porque tenía muchos problemas, tanto de sangrado y otras cosas, les quitan su útero, donde se producen las hormonas, donde vas a tener, quizás sí hay efectos secundarios por el hecho de, pues ya no tienes un órgano en tu cuerpo, y un órgano tan importante, porque es un regulador hormonal, entonces es importante que revisen todas estas red flags, para que ojalá que todas pudiéramos llegar al lugar indicado, pero también dijiste algo muy importante, si no te sientes cómodo con tu médico, en cualquier área de las que sea, no es ahí, no importa, bueno, yo trato de concientizar ahora en eso, y lo hago así a mí misma también, porque muchas veces, me aguanté, y sé que muchas personas que nos están viendo también, de muchas cosas por decir, ay no, porque luego una persona me dice, o sea, porque a veces las experiencias con los médicos, son como las que acabas de comentar, de que no, pues ya me van dando un tratamiento, así de que bueno, esto y ya, como muy cerrado, y yo me quedé muchas veces como que, oye, siento que puede haber otra opción, o la hay, pero también, pues como lo podemos ver, hay muchas personas que no tienen la capacidad económica, para ir a atenderse también, una enfermedad de este tipo, que por lo que veo, pues tiene un costo relativamente alto, pero también quisiera concientizar, que tú también lo comentaste, en que yo creo, que por tu calidad de vida, vale la pena invertir, en un tratamiento multidisciplinario, porque al final de todo, es algo, no es un problema, que tú dices, oye, pues a lo mejor no me afecta mucho, aunque todas las enfermedades afectan, pero si cada mes, vas a estar viviendo una semana, una vida insoportable, pues creo que, vale la pena, esforzarte, y llevar un tratamiento adecuado, que ahorita vamos a ver también, el tema del tratamiento, o sea, cuál es el tratamiento, que ahora están, que se está manejando, con estas pacientes, además de lo que ya tocamos, que es el acompañamiento multidisciplinario, el apoyo emocional, la alimentación, ejercicio, existe bueno, el tratamiento médico, farmacológico, a base de hormonales, que son, pueden ser anticonceptivos, o puede ser algo parecido, a los anticonceptivos, pero algo que se usó, por mucho tiempo, y que también es otra bandera roja, si a alguna paciente, se lo indican, es, algunas implantes, o inyecciones, que ponían en menopausia, o ponen en menopausia, bioquímica, a las pacientes, es un bloqueador, de las hormonas femeninas, si, que al momento de inyectarlo, hace cuenta, que están en, como si no tuvieran sus ovarios, las ponen en menopausia, y tiene muchos efectos colaterales, que aunque es temporal, si, son muchos los efectos colaterales, que este, esto ya no está indicado, en la actualidad, si, son muchos los efectos colaterales, y el resultado no es bueno, entonces, no hay una mejoría, no desaparece, la endometriosis colaterales, entonces, es una, otro foco de alerta, si te ponen, si te indican un medicamento, que dicen, bueno, esto te va a suprimir, tus hormonas, eso, hay que buscar, otra, otra opinión, si hay tratamientos hormonales, pero no suprimen, las hormonas, a tal nivel, de ponerlas en menopausia, y luego, un porcentaje, pues, no menor, quizá un 20%, de las pacientes, con endometriosis, van a requerir, un tratamiento quirúrgico, y aquí, el tratamiento quirúrgico, también es otro punto, de mucha alerta, que tenemos, porque hemos visto pacientes, de cirugías mal realizadas, o incompletas, en las que nada más, quitan algunos implantes, o toman biopsias, o los fulguran, los coagulan, y son cirugías incompletas, que no quitan el problema, y que hemos visto pacientes, con 6, 7, 8 cirugías previas, sin alivio de los síntomas, ¿sí? Entonces, la cirugía, tiene que ser una cirugía, de resección, total, de la endometriosis, no de los órganos, es un, un concepto, algo ambiguo, porque tenemos que ser, muy radicales, pero conservadores, conservadores de órganos, claro, habrá ocasiones, en las que quizá, no sea posible, salvar un ovario, salvar un útero, puede, existe en esos casos, pero no como una rutina, no como una, una práctica cotidiana, siempre tratamos de hacer, lo máximo a nuestro alcance, para, para preservar, para preservar los órganos, y, en ocasiones es necesario, hacer una cirugía, que reseque, o quite un segmento de intestino, segmento de vejiga, con un equipo multidisciplinario, y estas cirugías, idealmente, que también es otra, otro punto de alerta, idealmente, tienen que hacerse, por mini, mini invasión, o sea, la paroscopía, funciones de 5 milímetros, a veces con robot, en centros más avanzados, pero, no por una cuestión cosmética, o de cicatrización, sino que realmente, hay mejores resultados, porque hay una mejor visualización, de los tejidos, de los órganos, de muchas estructuras, que tenemos que cuidar, con la paroscopía, que a visión directa, entonces, si en algún centro, les ofrecen, medicamentos, que te van a poner en menopausia, o te dicen, que es normal tu dolor, o te dicen, que tu cirugía, tienen que abrirte, y quitarte el útero, y los ovarios, ahí son puntos, son focos, de mucha alerta, donde hay que buscar, una segunda opinión, en un centro especializado, realmente, la cirugía, abierta, pues no, claro, depende mucho, de tecnología, hay costos, de por medio, no todos los centros, hospitalarios, la tienen al alcance, pero, pero si la tienen, es lo que se debe hacer, claro, y como les digo, sé que puede ser complicado, porque no todos, tenemos las mismas posibilidades, pero, pues vale la pena, llevar ese tratamiento, y hacer lo que es correcto, porque, si estamos hablando, de, ahorita que platicamos, de que, como la endometriosis, puede afectar, la fertilidad, pues esta es una de las cosas, pero, no sé si, nos puedes explicar un poquito, en qué relación, afecta, a la fertilidad, sí, sí, la afecta de varias maneras, ¿verdad?, uno, a veces se forman quistes, en los ovarios, que son quistes de endometriosis, son unos quistes, que tienen un contenido, líquido, espeso, de color chocolate, de hecho, se les conoce, comúnmente, como quistes de chocolate, y estos quistes, afectan mucho, la calidad de la ovulación, de los óvulos, que son los que van a ser fecundados, para lograr un embarazo, entonces, esa es una de las formas, la otra forma, es que a veces, las adherencias, o los implantes de endometriosis, afectan a las trompas, y las obstruyen, e impiden, que haya, un encuentro, del espermatozoide, con el óvulo, y no hay la fecundación, esa es otra causa, y la otra, es el proceso inflamatorio crónico, impide que haya, una adecuada implantación, puede ser, que haya ovulado la paciente, que haya fecundado, sí, pero hay tanta inflamación, y hay tantos, tantas, sustancias inflamatorias, que son muy tóxicas, para el óvulo recién fecundado, y no logra implantarse, sí, o se implanta, y luego, luego se pierde, entonces, son los tres mecanismos, más conocidos, por los cuales, afecta la fertilidad, ¿verdad? Entonces, por eso, también cuando la mujer, está buscando fertilidad, primero, hay que hacer una cirugía, comúnmente, muchas veces, lo conocen, como de limpieza, de endometriosis, pero es una escisión, o resección completa, de endometriosis, y luego, ya someterse a tratamientos, de reproducción, o buscar un embarazo, espontáneo, incluso, ¿verdad? Y sí, fíjate que sí, lo había escuchado eso, porque, bueno, yo, hasta el momento, fíjate, de la información, que yo tengo, que me gusta mucho investigar, y me gusta mucho aprender, todas las cosas, especialmente, pues, soy mujer, y de las mujeres también, que me rodean, lo que yo recuerdo, de la endometriosis, para mí, era igual, a infertilidad, o sea, porque yo recuerdo, que cuando alguien decía, oye, si tienes endometriosis, nunca, nunca, nunca te vas a poder embarazar, y yo creo que eso sería, otra red flag, para la gente, porque, hay muchos médicos, que a mis amigas, a personas que conocí, les comentaron eso, de que, si tienes o no, te vas a poder embarazar, así es que, si tu médico te dice eso, pues, estamos viendo aquí, que sí puede haber una opción, si llevas un tratamiento oportuno, entonces, yo creo que vale la pena, de verdad, yo los invito, de que hagan, un esfuerzo, por ir, a hacerse una revisión, y sobre todo, por llevar este tratamiento, que, no solamente, estamos analizando, que afecta, los días del periodo menstrual, sino también, en la vida como mujer, porque, la infertilidad, cada vez más, más a la alza, y lo veo, muy relacionado, con eso que comentas, hay más endometriosis, hay más síndrome, de ovario poliquístico, hay más infertilidad, por lo tanto, entonces, pero es la pena, que la mujer, tome en cuenta esto, y puedan cuidar su salud, pero no solo eso, sino también, bueno, yo he escuchado, pero tú nos aclaras, que puede estar relacionado, también, con cáncer, en la mujer, se ha tratado, de investigar, la endometriosis, hay, hay muchas líneas, de investigación, al respecto, inmunológicas, oncológicas, autoinmunes, bioquímicas, endócrinas, y se ha tratado, por ahí, de asociar, a la endometriosis, con cáncer, la endometriosis, no es una enfermedad, de este tipo, sin embargo, bueno, se ha tratado, de buscar una relación, no está completamente, comprobado, no, no es válido, decir, que vamos a operar, a una paciente, y quitarle todo, porque tiene endometriosis, y se puede convertir, en cáncer, eso sí, es una información, que, al menos, hasta el momento, no es correcta, y, y por ahí, realmente, es algo, que todavía, está en proceso, de desarrollo, y de investigación, realmente, la afectación, principal, de la endometriosis, no es, no es, no es, porque vaya, a después, desencadenarse, en un cáncer de ovario, de otras partes, sino que, realmente, la afectación, es dolor, infertilidad, y, y, disminución, o un deterioro, severo, en la calidad de vida, de las pacientes, es como realmente, afecta más, más frecuentemente, y se asocia, un 50% a infertilidad, o sea, en medicina, 50% es un porcentaje, muy alto, ¿sí? Entonces, sí hay un 50%, pero este, 50% puede tener un tratamiento, o sea, no es, la infertilidad puede ser un, un proceso transitorio, ¿sí? O sea, lo cual quiere decir, ok, hoy una pareja es infertil, pero después de tratamientos, médicos, o quirúrgicos, o juntos, incluso muchas veces, logran un embarazo, ¿verdad? Entonces, la infertilidad también tiene un tratamiento, entonces, de este 50%, no quiere decir, que no lo van a lograr nunca, sino que, bien direccionadas, y también nuestro grupo multidisciplinario, se me hace que no lo mencionamos, tienen especialistas en medicina reproductiva, ¿sí? Porque ellos también dan sus recomendaciones de cuándo es el momento óptimo para hacer la cirugía, se habla mucho de congelar óvulos, y luego hacer la cirugía, y después de la cirugía hacer los tratamientos, entonces, los especialistas de medicina reproductiva dan sus recomendaciones, sobre todo, en pacientes que están en búsqueda de un embarazo, porque no vamos a ofrecerle a una paciente que tiene infertilidad, no le vamos a ofrecer una histerectomía, que es quitar el útero, no le vamos a quitar los ovarios, eso no debe ser, entonces tenemos que buscar la forma, con el apoyo de ellos, y la consulta de ellos, para poder resolver este tema también. Claro, entonces, bueno, si pudiéramos resumir la endometriosis, si hablábamos así, ¿tiene cura? Pues, no tiene una cura definitiva, sí, es una enfermedad crónica, y después del tratamiento, son pacientes que deben tener un seguimiento, sí, deben tener un seguimiento como el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente con una enfermedad autoinmune, nosotros después de operar a nuestras pacientes, después de, o cuando están en tratamiento médico, seguimos viéndola con cierto periodo de tiempo, dependiendo de cada caso, a veces al principio, cada seis meses, luego cuando está más controlado, después cada año, pero no las debemos de perder de vista, o sea, no acabamos la cirugía, y ahí nos vemos, sino que, debe tener un seguimiento, y por lo menos, cuando muy corto, una vez al año, sí, a veces es un poco más frecuente, sobre todo cuando está en búsqueda de un embarazo, entonces, es una enfermedad crónica, las enfermedades crónicas permanecen a lo largo de la vida, no tiene una cura definitiva, hay muchas maneras en las que podemos ayudar a los pacientes de controlarlo, de resolver en el momento, pero hay cierta recurrencia en algunos casos, ¿verdad? Entonces, es lo que, con lo que estamos tratando de, de luchar con toda esta, esta tribu de, endoguerreras, que son las mujeres, que hacen una labor muy loable, y los médicos, y las asociaciones, y mucha gente que está en todo esto, ¿verdad? Claro, y ahorita me hace clic con lo que comentas, porque depende también, de la calidad de vida de la persona, o sea, porque puede ser que, ok, si estamos viendo que también está relacionado con los hábitos saludables y todo, bueno, pues si hacemos cambios, pues quizás sí podemos llevar la enfermedad como más tranquila, o quizás a remisión, como lo platicamos en el episodio anterior, pero está revisándonos cada año, porque me parece interesante que lo pueden tomar en cuenta, porque es posible que vuelva a haber nuevo tejido, entonces no es como que ya todo se terminó, ahí es importante que den seguimiento a su tratamiento, pero también a su revisión después, a su control después, y bueno, no sé si haya algún otro mito, porque allá afuera hay muchos mitos, y más cuando es una enfermedad de la que no hay mucha información, no sé si se nos esté pasando algún otro mito. Los mitos más grandes y más comunes es, cuando te embarazas se te va a quitar, cuando empieces tu vida sexual se te va a quitar, cuando llegues a la menopausia se te va a quitar, que ese es otro gran mito, si te quitamos el útero y los ovarios se te va a quitar también, entonces son mitos muy grandes, realmente vemos pacientes que ya les quitaron el útero, ya les quitaron los ovarios, pero dejaron endometriosis en el intestino y en la vejiga y siguen teniendo dolor, entonces esos son los, yo creo que son los cuatro grandes mitos que están relacionados a la endometriosis, o sea, cuando te embaraces, cuando te cases o empiezas tu vida sexual, cuando llegues a la menopausia, o cuando te quiten útero y ovarios, y realmente no va por ahí, ninguno de estos es correcto, ninguno es cierto, ninguno tiene fundamento científico de nada, entonces, también si en algún lugar, en consulta por estos síntomas, alguien les dice eso, pues, hay que pedir otra opinión, sí, exacto, oye, y bueno, yo, como te había comentado, tenía algunas dudas, si influyen algunas cosas que nosotros como mujeres hacemos, y que ya hemos visto en algunos otros episodios, que no siempre nos ayudan, sino al contrario, podemos tener repercusiones, como nos está pensando en los químicos que usamos, porque al final de todo, recuerden que los químicos causan inflamación, y esta es una enfermedad de inflamación crónica, jabones vaginales, el uso de toallas también con muchas fragancias, el uso de pastillas anticonceptivas a muy temprana edad, y también, bueno, la que te decía, la pastilla que platicamos hace tiempo en un episodio, de que se utilizaba la pastilla del día después, como si fuera algo muy normal, y vimos que tenía repercusiones, entonces, si hay algunas cosas de estas que pudieran afectar en eso, o si no, como quiera, que tengamos que eso, pues, si las hay, este, existe mucho los, ahorita están muy de moda los disruptores hormonales, en jabones, en crema, en alimentos, en muchas cosas que usamos del día a día, entonces, todo esto puede tener cierta repercusión, y si ya traes la carga genética, y aparte, tu estilo de vida no es bueno, y aparte, comes puro alimento procesado, y, y usas medicamentos que no son adecuados, pues, algo va a pasar, algo va a pasar, ¿sí? El uso de anticonceptivos, a muy temprana edad, pues, hay que seleccionar muy bien, a quién se lo vamos a dar, realmente los anticonceptivos son medicamentos seguros, pero tampoco se pueden dar como si fueran dulces, ¿verdad? O sea, realmente, debemos de seleccionar muy bien, y por qué los vamos a dar, usar la pastilla el día siguiente, cada vez que hay relaciones, y usarlo cada fin de semana, o dos veces por semana, no es nada adecuado, usar anticonceptivos, para manipular los ciclos, porque me voy de vacaciones, y lo uso un mes, y luego dos no, y luego otra vez sí, y luego no, pues, tampoco es muy adecuado, en términos generales, ¿verdad? No que se asocie a la endometriosis, o que esto sea la causa, pero son manipulaciones, que estamos alterando nuestra fisiología normal, ¿verdad? eventualmente, si se usa una vez, por alguna cuestión muy específica, pues igual no pasa nada, pero si se hace algo muy cotidiano, ¿sí? y que se pueda hacer fácil, pues, no debe ser muy adecuado, entonces, hay que buscar siempre, el estilo de vida más orgánico, más natural, la fisiología más natural, tratar de mantener nuestro peso, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, lo que siempre nos han dicho, y que ya sabemos, ya nos dimos cuenta, que sí es cierto, para los doctores, que somos más incrédulos, entonces, ya nos dimos cuenta, que lo que nos decían nuestros papás, y abuelos, es come bien, duerme bien, y no hagas corajes, ¿verdad? es lo que va a hacer estar más sano, volver a la ancestral, al final de todo, y ahorita, me dejas pensando, en lo que estamos platicando, de los ciclos, no me recuerdo, ahorita, si lo platicaste al inicio, pero si no, tiene que ver, bueno, hablamos de que uno de los síntomas, es el dolor, pero, también tiene que ver, la irregularidad menstrual, sí, sí, la endometriosis, puede causar, sangrados menstruales abundantes, y sangrados irregulares, porque, hay una variante, de la endometriosis, que se llama adenomiosis, que, puede ser todo un tema, también, y es todo un tema, en los congresos, porque es muy difícil de tratar, que da, sangrados menstruales abundantes, irregulares, prolongados, entonces, también, cuando hay una alteración, en tu calendario, es un motivo, de ir a consultar, a veces las pacientes, dicen, ay, qué padre, nomás, nomás tengo menstruación, dos veces al año, pues, no, es porque hay un tema hormonal, muy severo, que hay que tratar, ¿verdad? Entonces, un ciclo menstrual normal, puede durar desde, tan corto, como cada 21 días, pues, puede ser normal, hasta, cada 35, 37 días, 37 días, lo importante, es que sea periódico, que siempre esté, no tiene que ser siempre, el mismo día del mes, o sea, 1 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo, ¿no? Claro. Pero sí, cada ciclo, ahorita hay muchas aplicaciones, que te ayudan, son buenas, pero, si algo se sale de ese calendario, pues, es que algo está pasando, y hay que ir a, hay que ir a buscar atención, con especialistas. Claro, y a mí, a veces me frustra, de que, cómo podían normalizar, porque si escuchaba eso, de que, ay, no, con ganas, a mí nada más una vez al año, y yo, no, eso es parte de un desecho, de un detox, porque si no hay un embarazo, tienes, no, no puede ser normal, entonces, es parte de una limpieza de nuestro cuerpo, también yo lo veo así, cada mes, eh, porque es como, para mí es como, desintoxicarte, limpiarte, y aprovechar también, ese momento, para, para consumir alimentos, no sé, o desintoxicarte, de muchas otras formas, entonces, es importante, que no normalicemos, todo esto que estás comentando, y que busquemos, a un especialista, adecuado, y que, se especialice, en el tema, ojalá que podamos tomar conciencia, en esto, y bueno, no sé si haya, algo más, doctor, que me aparte comentar. Bueno, yo creo que, la verdad es que, te repito, aplaudo esto, esto que haces, porque, gracias, la difusión, con la gente, que sigue, tus, tus entrevistas, pues, es, son, es para puras cosas buenas, verdad, o sea, todo lo que haces, para fomentar cosas buenas, en la vida de las personas, salud, al principio, te escuché, que está, emprendimiento, bienestar, muchas cosas, verdad, entonces, la salud, es una parte importante, sin salud, si una mujer emprendedora, con una enfermedad, no diagnosticada, como la endometriosis, va a fracasar, en sus proyectos, o va a rendir menos, en sus proyectos, entonces, uno, aplaudir eso, y dos, que realmente, busquen atención, no se crean, todo lo que ven, o sea, las redes sociales, internet, es muy bueno, pero traten de investigar, de dónde están sacando, la información, hay páginas, muy bien, muy, este, con mucha credibilidad, que son, pues, los colegios, de ginecología obstetricia, de los países, de México, Latinoamérica, Estados Unidos, tienen sus páginas, en español, información para pacientes, páginas, pues, también, de los hospitales, de las instituciones, que son hospitalarias, claro, hay muchos doctores, que dicen muchas cuestiones, muy buenas, en sus redes, con mucha información real, pero también, tenemos la otra cara, de la moneda, que hay gente, que se aprovecha, de esta incertidumbre, entonces, yo creo que, que traten de buscar, dos o tres fuentes, pregunten, infórmense, y, y vayan a consultar, cuando haya sintomatología, para no tener, el problema, ya muy severo, con muy poco margen, de maniobra, entonces, yo creo que ese, sería el mensaje, realmente, buscar ayuda especializada, hay formas, muy buenas, de poder resolver, este tipo de problemas, de poder ayudar, poder acompañar, en todo este proceso, y, pues, la verdad es que eso, eso es lo que queremos, hacer día a día, marzo es un mes, que es para, para, fomentar, y poder, hacer más visible, esta enfermedad, así como lo son otras, entonces, aprovechamos, estos espacios, para eso. Gracias, no, gracias por todo lo que nos comentas, y gracias, porque, sé que, muchas personas, que puedan ver, este programa, podrán ver, como que, una luz en su vida, un rayito de esperanza, y te agradezco, también, porque, tú, con, todo tu equipo, pues, al final de todo, ayudan, a las mujeres, y a las personas, a tener una mejor calidad de vida, y eso, como lo comentaste, y como siempre se los comentamos, si queremos, ser exitosos, cada quien, para, para cada quien, lo que sea el éxito, debemos de estar, de tener una buena calidad de vida, y tener salud, porque sin salud, no hay nada realmente, entonces, si no invertimos en nuestra salud, pues, no vamos a tener recompensa, al final de todo, entonces, vale la pena, concientizarnos, tomarnos en cuenta, y buscar a los especialistas adecuados, compártenos tus redes sociales, para todas las personas, que tengan duda, y dónde estás ubicado, sí, bueno, en Instagram, Luis F. García R., doctor Luis Fernando García Rodríguez, estoy en el Tec Salud, aquí en la ciudad de Monterrey, ahí tenemos un centro, de endometriosis multidisciplinario, con muchos especialistas, alrededor, todos en el mismo lugar, todos estamos muy enfocados, en esto, en la academia, en la investigación, y obviamente, en la prestación de servicios, en el hospital San Brano de León, Tec Salud, aquí en la ciudad de Monterrey, y bueno, en redes, Luis Fernando García Rodríguez, Luis F. García R., ok, perfecto, así es que sé que mucha gente va a tener duda, por favor, por favor, a mí me hubiese gustado, compartirles esta información antes, a mucha gente que quiero, y que quizá pueda, haber evitado, que tuvieran invasiones, emociones muy fuertes, como todo lo que hemos comentado, y que hubiesen mejorado, su calidad de vida antes de tiempo, así es que, ojalá que tú que nos estás viendo, puedas tomar en cuenta, gracias doctor, por todo eso que has dicho. Felicidades a ti, felicidades por tu espacio, que es muy agradable, muy ameno, muy relajado, y eso permite dialogar, de mejor manera, verdad, para poder transmitir, esta información, de mejor manera. Claro que sí, muchas gracias, gracias doctor, gracias a ustedes, por vernos, me despido de ustedes, recordándoles mi versículo, que espero que te ayude, en tu día a día, que es José 1.9, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas, gracias de nuevo doctor, gracias por vernos, hasta luego. Adiós.